Red de Paz y varios congresistas organizaron lo que se denomina Podemos Cenar en Paz. Cada día son más las organizaciones sociales que se vinculan al Sí por la Paz. En esta oportunidad, Red de Paz, un millón de mujeres por la paz y una fundación alemana harán una interesante jornada por la paz. En Bogotá vamos a organizar en el Coliseo del Colegio San Bartolomé una cena de mil personas, dándole la bienvenida a la paz. Pero queremos que en todos los hogares, que en el barrio, con los amigos, en el parque, en el parque principal del municipio, organicemos cenas por la paz, que Colombia se sintonice con la paz de una manera más cotidiana, con un hecho tan cotidiano como cenar. ¿Podemos Cenar en Paz? Iniciativa que nos invita a construir la paz desde nuestro entorno social este 29 de septiembre.